Vamos a ver, hay una manía, Patricia, que tiene la gente de... Yo tengo que fregar los platos, ¿vale? Si yo frego los platos... La gente sabe que no se frega los platos. Con lo cual, la próxima vez voy a tener que fregar los platos yo también. Pues ya todo el mundo sabe que no se frega los platos. Ahora, si yo no se frega los platos, ¿qué pasa? Lo mío... Que no lo ciego. A ver, no se, es que no se frega los platos, te ahorras un esfuerzo, ya no tienes que hacerlo. Entonces te acostumbras a decir no se, decir no se mola, porque cada vez que digo no se me ahorro un trabajo. Hasta que te acostumbras a decir no se. Y entonces ya es cuando no sabes. No aprendes, no sabes, no sabes, no sé, no sé. Es que no se. Pues tiene que saber. Como decían a ver, mamá, es que no se. Pues tiene que saber. Ya está, ya se ha acabado todo. Si no sabes, aprende. Si no sabes, te joder. Tú no me has escuchado al final. Tú no me has escuchado. Que lo sí te lo hago yo. Porque es un montón más. El de la C2 soy yo, ¿vale? Y esto te lo hago yo. Y lo tengo que saber. No me has escuchado. El de la C2 dice que no sabe, pero voy a aprender. ¿Entiendes? Límite, yo voy a hacer lo más rápido. Límite cuando x tiende a menos infinito, límite cuando x tiende a más infinito. El truco del almendruco es este. Tú te olvidas, así, te olvidas, todo junto con R, te olvidas de esto y de esto, porque no tienen el mayor exponente. Y tú solo tienes que mirar el mayor exponente. Y ahora tú dices, menos infinito al cubo, ¿qué? Positivo o negativo. Negativo. Y con un menos que tiene delante, más infinito. Por eso tiende a más infinito. Y ahora, más infinito al cubo, más infinito, con un menos que tiene delante, menos infinito. Esto me sirve para dibujarlo. Pero yo esto lo aparto. Esto es como cuando el cocinero hace algo, vamos a sofreír la cebolla. La sofreír aparto. Esto lo dejo aquí. Yo no te dije que llegué a alguna hora más tarde. ¿Cómo? No, lo dije, no. ¿A qué no? Lo dije, lo dije. Lo que pasa es que los negros y los críos no me entienden. Ya lo tengo apartado. Ya lo he copiado, ¿eh? ¿Te has visto la serie Flash? No, ¿no? No, la verdad que no. ¿No? O la B. Venga, ya. ¿Necesitas copiarlo o algo? Pero yo estoy como, si a mí me dejaran, yo haría la cosa como, plan. Tú, ya, venga. Otro. No, no sé. No sé, el vídeo, el que está de atendido. ¿El qué? No, este lo he hecho hasta mañana, con los rayeros anterior. Los rayeros, no, no he hecho vídeos, te he puesto los ejercicios, nada más. A ver si te salen los bucles para adelante, para atrás. Pero tengo más vídeos de bucles, o sea, con un albino, ¿no? A ver si con lo que te pide los bucles te vale. Si no, ahora te lo pongo en la pizarra. Aquí, ni para y para, ni nada. Aquí hace la derivada de epsilon y ver que ha sido interrecrecido. Bueno, primero hay que ver si esa va a hacer la derivada. Deriva. Menos 3, igual a 2, para. La igual a 0. Y saca un punto. No, saca dos puntos. Bueno, sí. Vamos a ver, es verdad, claro, que es ingeniero, todo lo que le merece para acá. La raíz cuadrada es, más 1 partido 3, la raíz, menos 1 partido 3. Bueno, raíz, 1 partido 3. Y ahora, viste, viene por la no sé, equipo de investigación. No. Pues primero hablaron de los peligros de los móviles, y luego cocaína. Vamos a un baño de un aeropuerto, no sé cuánto. Hicieron así, venga, cocaína. Así. Pero así, no tenía que, no, no, así. Cocaína, cocaína. Voy por la cocaína porque ahora tiene que hacer una rayita. Vale. Bueno, ¿qué número cojo? El 0, el, a ver, raíz de 1 partido 3. No, la gente me está aburriendo. Mis alumnos aburrén esto. Ah, bueno, yo soy el alumno chupi guay. Esto da 0 sin partición. Cojo el 1 y el menos 1. ¿Qué? Un parador. Un parador es un sitio. Yo, mirador. ¿Un sitio donde hay que parar? Un sitio que antiguamente, pues había una casa allí donde la gente paraba. Era un camino grande. Y ahora se han quedado como paradores nacionales. Que es un sitio bueno para comer, hay camas, y hay sitio... Un sitio bueno de turismo y eso. Lo que te pasa a ver si no vas a tener ejercicio. ¿Qué? Lo que te pasa a ver si no vas a tener ejercicio. ¿Qué hace? Pero la gente... No, como cuando va al cine. La gente que cuando hace dos ejercicios quiere saber lo que... Cuando va al cine. No tengo recursos. No hay nada. Tú, Barcine, ¿qué película va a ver, Ogan? Para uno o para dos? Bueno, pues ya... Ahora sustituyo en la derivada. F prima de cero. ¿Cómo lo paga? F prima de uno. Y F prima de menos uno. Sustituyo en la derivada. En la derivada. Que todo el mundo apunta lo mismo. Imagino aquí... Cero al cuadrado, cero por menos tres, cero a uno. Uno es mayor que cero. Si la derivada es mayor que cero, ¿cómo la apunta? Un creciente o decreciente. Cero al cuadrado. Esta en la economía. ¿Cómo lo medias tiene? No sé. Ahora, menos uno. F prima de menos uno sería... Menos uno al cuadrado, uno. Menos tres más uno, menos dos. Menos dos. Menor que cero. ¿Qué tindamos? Está. Decreciente. Y ahora, F prima de uno sería sustituyo en la quimera. Menos dos también. Menos tres más uno, decreciente. Y ya sé que aquí tienes... Si pasa de decreciente a creciente, ¿esto qué es? Un minuto. Y si pasa de decreciente a decreciente... Segunda parte. Opia. Le doy un minuto. Que os tengo borrado. Paz de la última parte. Le doy aquí. Dígame. El de química ha puesto un problema parecido al que hiciste ayer. A partir de la de combustión de unos elementos que las hagas tú. Pero si no era el mismo, era muy parecido. Me sale pasándose. Conforme lo estaba haciendo, digo, este lo hizo José Luis Ayer. Y me sabía hasta casi los enlaces del humor. Pues lo está haciendo eso, ¿vale? Sí, sí, lo está haciendo, ¿verdad? Lo que me equivoqué fue que puse el rompido primero. Y lo tuve que tachar conmigo. Porque estoy haciendo la ley de él. Y Abao tenía lo de los rompidos. Le pregunto una cosa al maestro. Y me ve lo de rompidos. Y me he dicho alberto. Digo, nada. No me lo crees. No. Yo soy yo y se lo digo. Esto es culpa de los de mí. Me lo ha sentido usted. No, esto lo ha copiado. Pero es que no lo tienes que copiar. Lo tienes que hacer antes que yo. Eres más lista que yo. Es como si salimos a correr. Frank y yo, yo les gano corriendo. Yo no puedo correr la mitad joven. Yo no puedo correr. Yo me he retirado. Me he retirado a los 23. Ya ves, yo me he retirado a los 22. Esto es todo bien. Yo todavía no he empezado. Y ya estoy retirado. Me he retirado a correr la carrera. Y reposo. Te dije que te iba a esperar la llegada. Hay que calcular el ángulo que forma. Yo con estos datos ya tengo más que suficiente para dibujar. Eso es una forma. Pero, para que me salga mejor. Qué ángulo, ¿eh? El ángulo hecho. Voy a hacer una tablita, ¿vale? Es que quiero que el 90 no vaya. Voy a coger, ¿qué punto voy a coger? Pues el máximo y el mínimo. Yo con coger el máximo y el mínimo tengo suficiente. Yo pongo en la tabla siempre menos infinito. Para saber por dónde tira. Esto es, ¿cuánto me he dicho que daba esto? 0,557 calculado. ¡Qué guapo que soy! Y ahora tengo que sustituir esto aquí. O sea, lo hago con todo. Para saber por dónde pasa la función. Dice que viste 10 kilómetros y 25 de... Pero R1 es este. R1 es este. Pero es lo mismo que... Dice que viste 10 kilómetros. Yo si no, no sé la función. Con un compad. Y es así. 10 y 25. Y ya se pide. Ya, haz tú. Yo. ¿Me ha pedido un libro de matemática? ¿Puedo hacer un libro? Que lo tiene ahí grabado. ¿Puede? Gracias. 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 ¿Puedo hacer un libro de matemática? ¿Puedo hacer un libro de matemática? Vamos a ver. Para menos infinito, tiende más infinito. Mirad bien. Menos infinito para acá, tiende para arriba. O sea, que tiende para acá. Y para más infinito, tiende menos infinito. Cuando aquí tiende más infinito, tiende menos infinito para allá. Luego tiene un máximo en 0,57. Que lo voy a poner, lo voy a inventar. 0,28. Más o menos ahí. Y esto es un máximo. Y luego tiene un mínimo en menos 0,57 y más o menos menos 0,38, aquí es así, o solo puede ser así. Ahora te voy a sacar 4 polinómicas más, que las vas a hacer, ¿vale? Pero tú estás igual, ¿eh? Pero vale, que la otra vez te la voy a sacar.